En una clínica de Valledupar falleció Héctor Darío Giraldo tras accidentarse en su moto. El joven de 19 años, hijo de la líder comunal del barrio San Eduardo, Nubia Mercedes Zapata de la Jagua de Ibirico, se desplazaba el pasado 17 de julio en una motocicleta e impactó contra un bordillo. Tras el accidente, Giraldo fue trasladado a un centro médico de dicho municipio y posteriormente a una clínica de Valledupar en donde falleció debido a un trauma cráneocefálico severo. La inspección técnica al cadáver fue realizada por el personal de la Sijín y trasladado a Medicina Legal para la necrosia de rigor. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa, WhatsApp 302-342-3615, Calle 17, número 7A-69.